El estudio jurídico va comenzando, ¿tú estáis mientras estás tú? El estudio jurídico va comenzando porque lo peleamos. Bueno, ok, no, porque anteriormente en esa aldea no había las personas. Llegaban a trayectoria y la mayoría se iba para educación, que hacía la coordinadora María Alejandra. Enviarlos a las otras aldeas donde sí están los programas. Ahora, con este trayecto que se abrió, sí hubo la población y sí se abrió. La profesora María Alejandra sí trabaja, conjuntamente tenemos un vocero de programa. Aquí en las reuniones, cada vez que me citan, yo participo. ¿Qué pasa con esto? Que la profesora María Alejandra y yo estamos cuadrando para finales de julio hacer las mesas de trabajo y hacerles llegar, hoy aquí yo tengo todos los reglamentos para cada profesor y que por autogestión cada salón vea la manera para reproducir el material, aunque ya sé, porque en mi salón hay una de un consejo comunal que ella trabaja en un infocentro y nos saca las copias a 50 bolívares. Ya las tenemos contactadas para trabajar con esto. Entonces, por favor, sí, por favor, no digan cosas que cuando se hicieran las elecciones... ¿Tú has empezado? Digo lo que digo, simple y llaramente. Ok, pero entonces no digas y... Digo lo que digo, madre. Discúlpame, discúlpame, pero digo lo que vivo. Digo lo que digo, estoy aquí porque me interesa la misión y porque voy a buscar él por la misión y porque voy a hacer la piedra en el zapato. Ok, muy bien.